Villarán Cuenca, Villarán Cuenca, Villarán Cuenca Cuando vuelva la abundancia voy a hacer una comprita Cargaré bien mi yeguita y la llevaré a mi estancia Villarán Cuenca, Villarán Cuenca En donde con arrogancia llevaré buena vidita Villarán Cuenca, Villarán Cuenca Junto con mi barita y unos dieciséis muchachos Viviré como un ricacho dando vuelta a mi finquita Cuando los platanos estén a cinco por dos centavos Cuando se consigan clavos pa' hacer mi guariquite Villarán Cuenca, Villarán Cuenca Mi hamaca de berenjen riqui riqui que repica Villarán Cuenca, Villarán Cuenca Mi pensamiento palpita cuando tenga un buen caballo Y aunque me partiera un rayo seguiré muerto en la risa Villarán Cuenca, Villarán Cuenca En cuanto vuelva a valir medio peso una gallina Y el bacalao sin espina yo lo vuelva a conseguir Villarán Cuenca, Villarán Cuenca Tranquilo podré vivir con las guábaras del río Villarán Cuenca, Villarán Cuenca Cuando yo vive en lo mío con las ibaritas mía Pasaré felices días cantándole a mi bojillo Cuando los platanos estén a cinco por dos centavos Cuando se consigan clavos pa' hacer mi guariquite Villarán Cuenca, Villarán Cuenca Mi hamaca de berenjen riqui riqui que repica Villarán Cuenca, Villarán Cuenca Mi pensamiento palpita cuando tenga un buen caballo Y aunque me partiera un rayo seguiré muerto en la risa Villarán Cuenca, Villarán Cuenca Villarán Cuenca